Recito, media hora, una mano entera. Acá estamos en vivo, hola, 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 acá estamos con las chicas en vivo, las chicas están ahí trabajando. Acá estamos en la rubia saludando a los manos. Hola, todas están re concentradas las chicas contentas con las uñas. A ver, a ver lo que están haciendo, a ver lo que están haciendo las chicas. Muy bien, cómo están trabajando, ¿entendieron la técnica chicas? ¿Está buena? ¿Les gustó o no les gustó? A ver. Creería que sí. A ver. Ahí la voz. Nada. 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 Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ya está impaciente. Sí, ya el anillito, ya te empieza a golpear. Sí, ya está. Bueno, háganme un momento que era el baby boomer. ¿Cómo se quería? ¿Qué se quería? ¿Qué se quería invertir? ¿Qué se quería invertir? ¿Qué se quería invertir en el baby boomer? Esa es la que más quería, ¿eh? Está ahí, está ahí. Bueno, ya me lo había pasado. Ya me lo había pasado. No, queríamos una francesita, pero bueno. Es lo que hay. Tenía una francesita invertida y me salió un baby. Ahora te lo paso, de dos cincuenta. Sí, sí, sí. Acaba de... Ahora te paso uno de dos cincuenta, porque no me... Eso es lo que decía ella. Disculpad. ¿Eh? ¿Eh? No, no tengo, mirá. Ah, bueno. No tengo. Te hago el baby boomer, que es lo último. ¿Cuál? ¿Qué? Sí, se la tiene. ¿Ahí? ¿Vas acá? Sí. Ahí te pasé los tres. Ah, ¿viste? Estaba bien. Ella porque me estuvo rompiendo la paciencia un montón. ¡No seas mala! ¡Hola! ¡Eso la chiquita molesta! Ahora está cuntos de aquí como yo. ¿Por qué quiere ir perfecto? ¡Colo divino! Ah, la pude levantar. Yo volvés a poner... Ah, yo me puse con una cinta. Sí, sí. Ah, vamos. Ahí está. A ver ahí. Sostengo lucha preta. ¿Cuánto preta? Sostengo. Por lo menos que entendieron que uno tiene que trabajar con otro, excepto Belén, que no está haciendo nada. Sí, me hacen eso. Es así, igual, no es muy bueno. Te juro. ¿Viste? ¿Qué tona? No, yo no puedo hacer nada. Mirá, mirá de atrás. Y aparte mirá de mi esposo de monómero. No, yo la uña no puedo hacer nada más. ¡Ni que fuera el orgullo! ¡Bien, chica! Muy bien, ¿eh? Acordate que tenés que agarrarla. Pero no, aquí es la mesa. Vos tenés que agarrar y colocar el cero. La luna está poniendo la mano. ¿Con qué era que le llenamos? No, no está perfecto. No tenés que rellenar nada. Vamos a cocinar. Dejálo así. No, sí, pero ahora... Ahora me tocó la duda. Ponerle cuando tenías algún detalle el... No se salió, por el amor de nada. Y me dijo, deja, deja, bueno. Dejá de apretarte ahora. Está bien, está bien. Ay, no, me arruinan mucho, ¿no? Voy a ir a la uña, vos, nena. ¡Nena! ¿Para qué están todas las palestras? ¡Chica, las estamos filmando! Están en vivo, ¿eh? Estás en vivo. Estás al horno de ir a ir. Voy a ir a ganar las uñas. Yo te prometo ser más buena. Estás al horno de ir a ir a la uña. Te digo. Me gustó a la chica, si te gustó, ¿te gustó? Bárbaro, la verdad que es una genia total. Y además, tenés la practicidad de poder trabajar con la cápsula como te da la gana. ¡Esa! El tiempo necesario, una genialidad. Uñas vinificadas, chao. ¡Muelen! ¡Escuchame! ¡No, vos! ¡Babby boomers! ¡No! Una bomba. ¡Morí de amor! ¡Morí de amor! ¿Y después de este efecto? No, la aplicación, por Dios, los pigmentos, no saben lo que es esto. Aparte, vamos a mencionar también a Daniel, pobre. ¡Ay, sí! ¡La paciencia del oro! ¡Morí de amor! ¡Morí de amor! ¡Morí de amor! ¡Morí de amor! ¡Pobre santo! Para bancarse este grupete. ¿Ves? ¡Terrible! Sí. Acá las hijas están concentradas, a full, a... Pero van a bajar más bien. A mí como me sale un reino así de una, puedo seguir cerrando más. ¡Echar la idea de lo que quiero! Yo la tengo tan clara de decir. ¡Vis! ¡Ya está! ¿Dejó llorando que salí un baby boomer? ¿Aquí viniste? Justo lo que ella quería. ¡Benén, pobre, se quedó ahí sin hacer nada! ¡Limándose las uñas! ¡Ella sigue cortándose las uñas! ¡Mirá la que le gusta a Belén! ¡Mirá la que le gusta a Belén! ¡Chica, a ver, un palito de naranjo por ahí! ¡Maldá! ¿La de los brillos también te cortaste? ¡Todas te cortó! ¡La del baby boomer! ¡Todoة! ¿Sabés todo lo que cuesta ese materia que te está sacando? ¡Te voy a matar! ¡No, no, sí! ¡Matanza colectiva es esta, eh! ¡Por favor! ¡No, no! ¡Por favor! ¡No, no! ¡Ahhh! ¡Maldá, tab! ¡No, no! ¡No, no, no!